Diariamente el Hospital Nacional de Niños recibe en promedio ocho casos sospechosos de agresión. La razón de fondo es variada, pero en su mayoría los menores llegan para recibir atención después de ser castigados físicamente. El doctor Max Figueroa es psiquiatra del centro médico y relata testimonios atroces que ha escuchado en su consulta. Cuando estamos hablando de agresión infantil, una de las de los límites estos o estas barreras que existen imaginarias es entre la disciplina, entre lo que es el castigo, el castigo físico y el maltrato infantil. En este caso pues era un niño que tenía un bajo rendimiento académico y que los papás como una medida para tratar de castigarlo, motivarlo, incentivarlo, qué sé yo qué, para que tuviera un mejor rendimiento, pues le hicieron una propuesta, el niño hizo un examen de la escuela y al día siguiente del que entregan el resultado del examen, el niño viene aquí al hospital y el niño ingresa con 56 fajazos. Y cuando se le pregunta al niño qué fue lo que pasó, qué era lo que había ocurrido, él dijo es que mis padres me dijeron que me iban a dar un fajazo por cada punto que no alcanzara en el examen. Entonces obviamente el niño tuvo un 44. En total, 2.377 niños y niñas durante el 2014 recibieron atención en el Hospital Nacional de Niños por esa razón. Eso significa 719 más que en 2013. Pero según reportan los especialistas, el 24% sufrió agresión infantil por negligencia, es decir, por descuido. Con la campaña No los descuide ni un segundo, lanzada para prevenir más situaciones de ese tipo al cierre del año, se busca evidenciar esta problemática y hacer un llamado de atención para que los responsables de los menores de edad retomen su actitud vigilante y eviten que los niños sufran lesiones por descuido. El director del Hospital de Niños, Orlando Urróz, comentó que los datos de atención a niños y niñas por negligencia llegaron a un récord que los pone en alerta y asegura que el promedio de atención por violencia en 2014 alcanzó una cifra histórica.